Cuba Información El bloqueo de Estados Unidos impide que instituciones y ciudadanía de Cuba puedan acceder a los servicios de promoción y difusión de Facebook. Sin embargo, esta red social está inundada de anuncios que calumnian y demonizan al gobierno cubano que no puede ejercer con las mismas herramientas su derecho a la defensa. 9 de cada 10 anuncios con la etiqueta Cuba son visceralmente contrarrevolucionarios. Muchos, además, cruzan todas las líneas rojas de la llamada política oficial de Facebook que impide, supuestamente, referencias discriminatorias a la raza, el origen étnico, la religión, etc. Según la ley Torricelli, una de las que conforman la política de bloqueo y guerra económica contra Cuba es ilegal obtener ganancias en Estados Unidos con publicidad digital sobre la isla. Sin embargo, Facebook gana no menos de 7 millones anuales con los más de 14.000 anuncios enlazados a la etiqueta Cuba, estos que se conozcan porque existen clientes privilegiados sobre los que la compañía no ofrece dato alguno. Es el caso de los canales de propaganda contra Cuba, radio y televisión Martí, propiedad del gobierno de Estados Unidos, que destinan una buena parte de su presupuesto anual de 29 millones a la difusión en redes sociales. Una investigación reveló, por ejemplo, que a través de estos canales, la Casa Blanca difunde sus mentiras contra Cuba mediante cuentas de Facebook que aparentan ser nativas, es decir, de personas reales de la isla. Es, por cierto, lo que la gran prensa corporativa de Estados Unidos, poco atenta a estos desmanes contra Cuba, denuncia que hace supuestamente el gobierno ruso.